Buenas noches. Esta es la revisión de la sesión 3, clase 3 para pequeño español en el aeropuerto. Very good job tonight, guys. We're going to review what we'll learn today. Quisiera confirmar el vuelo de ida a Houston. Necesito hablar con la azafata. Tengo frío. Estoy buscando el baño. Necesito una almohada y una frazada, por favor. ¿Dónde está la puerta de seguridad? Quisiera buscar el muelle internacional. Clarisa, ¿y tú? ¿Qué hiciste esta noche? Buenas noches, clase. Encantado de estar, tenerlos a todos. Y estamos en el vuelo, ojo rojo. Y no se olviden los verbos que repasamos hoy. Tengo frío. Una frazada, una almohada, una cobija. Vamos a dormir. En serio. Quiero que repasen los verbos. Tenemos el futuro inmediato. Voy a ir a la clase. También empezamos y repasamos el verbo ir en el futuro. Iré. Iré a Cancún el mes que viene. No se olviden también que tienen que aprenderse todas las formas de utilizar aterrizar y despegar. La despegada es cuando el avión sale. Solo tenemos en verbo despegar y lo tenemos en nombre es la despegada. Cuando aterriza es el aterrizaje o aterrizar. Y no se olviden de hacer la tarea. Y ahora nos despedimos porque nosotros vamos a despegar. Vamos, Angie. Nos vemos la próxima semana. Chao. Buenas noches. Chao.